A esta hora vemos la entrada de la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, y el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, quienes rinden homenaje en ocasión del 79 aniversario natal del comandante jefe de la Revolución Popular sandinista Carlos Fonseca Amador, un hombre comprometido profundamente por las causas de los más pobres y la libertad de Nicaragua. Gracias. Un poco, un poco. Gracias. 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 Dándole continuidad a esa batalla que iniciaron nuestros héroes y nuestros mártires. Dándole continuidad a la batalla que libró Carlos Fonseca. de la lucha para liberar a nuestra patria. En este mes, precisamente de la victoria del 19 de julio de 1979, en este mes de junio, cuando ya estamos en vísperas, en el mes de julio, para conmemorar esa victoria. Ya para estos días, para estos meses, la victoria era cierta. Ya se celebraba la victoria en muchos departamentos, en muchos municipios de nuestro país, que habían sido liberados con el espíritu y con toda la fuerza de Sandino y de Carlos, y de todos nuestros héroes y nuestros mártires. Gracias. Y, por supuesto, para el año de la lucha, que se celebraba en toda Nicaragua, para estos días del mes de junio, para el 23 de junio del año 1979. Sandino y Carlos estaban en todas partes Dirianjen estaba en todas partes Andrés Castro estaba en toda Nicaragua Celedón estaba en toda Nicaragua Estaban encarnados en los miles y miles de combatientes populares Muchachos, jóvenes, adultos Ancianos de todas las edades Multiplicándose en ese compromiso De liberar a nuestra patria de la opresión imperialista Para poder luchar por nuestra verdadera independencia Y aquí estamos firmes como siempre Luchando Por nuestra verdadera independencia Que solo es posible Erradicando la pobreza La extrema pobreza Solo es posible Erradicando El analfabetismo Y logrando una mayor incorporación De los muchachos, de los jóvenes A todos los estudios Desde los estudios De los primeros grados Hasta las carreras técnicas, profesionales Y las carreras universitarias Garantizándole A nuestro pueblo La defensa de la soberanía De la patria De esa forma estamos construyendo Esta nueva Nicaragua Y estamos avanzando En lo que es y debe ser Nuestra definitiva independencia Batallando con los campesinos En este mes De junio Cuando estamos Ya En los periodos Donde se levantan Los campesinos Para Lanzar La semilla sobre el campo Ya lo han venido haciendo En la medida que ha venido Lloviendo Lo han venido haciendo Y Esta es La siembra Para la cosecha Desafiando Todas las adversidades Que Que Mayor Fortaleza Que La de los productores Del campo Que Mayor Espíritu De lucha Que La de los Campesinos Ahí Tenaz Siempre Apostando A que Vendrán Las lluvias Y que En su momento Se Calmarán Las lluvias Y que Luego Retornarán Las lluvias Y que Estará Ahí Ese ritmo De la Naturaleza Facilitando Las condiciones Para que Luego pueda Llegarse Al corto Del Frijol Del Maíz Del café De todos Los productos Del Del campo Del sector Agrícola Del sector Ganadero Que no le pueda Faltar a la Ganadería Al ganado Que no le pueda Faltar El agua Somos un País Gracias a Dios Todavía con Mucha agua Tenemos Mucha agua Pero Ya sabemos Que Las capacidades Humanas La ciencia La tecnología No logran Todavía Y no lograrán Controlar La naturaleza Sobre la naturaleza Solamente La fuerza De Dios Pero Nos da Las alternativas Nos da Las posibilidades Porque Tenemos Mucha agua Muchas fuentes De agua Y la Alternativa Para Lograr Una Garantía Para Que Los productores Pequeños Sobre todo Medianos Puedan Contar Con Esa agua Tan vital Para Producir Es El Riego Los sistemas De riego Y El Riego Para El Campo Claro Cuando Sandino Soñaba Con Las Cooperativas En El Campo Y Cuando Carlos Se Enfrentaba A la Tiranía Impuesta Por Los Yankees Bueno De vez en Cuando se Hablaba Del Riego Algunas Algunos Productores Con mayor Capacidad Con mayor Fortaleza Incorporado En El Riego Porque Siempre Estaba El Problema En La sequía Pero Ahora Como que La sequía Se ha Convertido En Una Menaza Mayor Para La Estabilidad En Las Capacidades Productivas De Lo Que Es La Cultura De Nuestro País Y Es El Riego El Riego Es Una Tarea Tarea En La Que Tenemos Que Comprometernos Más Por Carlos Por Sandino Por Nuestros Héroes Y Mártires El Riego Palabra Mágica Pero Que Difícil Es Lograr Desarrollar Los Sistemas De Riego Porque Cuestan Los Grandes Productores Si Pueden Contar Con Sistema Riego Y Les Cuesta El Reto Que Tenemos Es Llevarle El Riego A Los Pequeños Productores A Los Medianos Productores Y Ese Es El Mensaje Que Le Traemos A Carlos Y A Nuestro Pueblo Multiplicar Todos Nuestros Esfuerzos Los Esfuerzos Del Estado Nicaragüense Los Esfuerzos Internos Y Los Esfuerzos Con La Comunidad Internacional Que Trabaja Con Nicaragua Para Que Podamos Bañar Nicaragua De Un Sistema De Riego Y Ya No Tengamos Que Enfrentar Estas Enormes Dificultades Que Enfrentamos Cuando Falta El Agua Queridos Hermanos Nicaragüenses Queridas Familias Nicaragüenses En Este Día Del Padre De La Revolución Popular Sandinista Y Antimperialista Día De Carlos Coincide Con El Día Del Padre El Día Del Padre Día Del Padre ¿Verdad? No se den Madre Coincide Con El Día Del Padre Que Es una Fecha Que Se Ha Estableciendo En Todo Nuestro Planeta Una Buena Fecha Sobre Todo Para El Comercio Una Fecha Para El Comercio Todos Todos Estos Días Que Se Conmemoran Son Buenas Fechas Para El Comercio Pero Sobre Todo Para Las Familias Día De La Madre Día Del Padre Desde Esta Plaza De La Revolución Con Sandino Con Carlos Con Tomás Con Santos López Con Esta Juventud Le Decimos A Todos Los Padres De Nicaragua Felicidades Y Continuemos Sembrando Esperanzas En Esta Patria Que De Todos Que Viva Nicaragua Bendita Y Siempre Libre Cuando Estábamos En La Cárcel Llegó Un Oficial De La Guardia Nacional Lleno De Alegría A Decirnos Que Carlos Conceca Había Muerto Nos Le Respondimos Carlos Conceca Es De Los Muertos Que Nunca Mueren Poseídas Por El Dios De La Furia Y El Demonio De La Ternura Salen De La Cárcel Mis Palabras Hacia La Lluvia Y Sediento De Luz Te Nombro Hermano En Mis Horas De Aislamiento Vienes Derribando Los Muros De La Noche Nitido Inmenso Comandante Comandante Carlos Monseca Bayacán Vencedor De La Muerte Novio De La Patria Rojinegra Y Caramantera Te Grita Presente Comandante Carlos Carlos Monseca Bayacán Vencedor De La Muerte Gómedo De La Patria Rojinegra Mi Caramantera Te Grita Presente Cuando Apareciste Llegaste A Nosotros Con Tus Ojos Miotes Azules Intensos Fuiste Desde Entonces El Hermano Terco Indeclinable Sempiterno Fuiste Mecanobra Formiga Martillo Y Al Día Siguiente De Nuestro Encuentro Vimos Tus Letreros Subversivos En Todos Los Muros De Nuestro Pueblo Comandante Carlos Carlos Monseca Pelecán Vencedor De La Muerte Novio De La Patria Rojinegra Nicaragua Entera Te Grita Presente Comandante Carlos Carlos Monseca Dallacán Vencedor De La Muerte Novio De La Patria Rojinegra Nicaragua Roja Roja Tu pecho Desnudo Tus ojos Azules Generosos Apuntando Firmes Hacia el Futuro Tres Comandante Carlos 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 Monseca Ayacán Vencedor De La Muerte Novio De La Patria Rojinegra Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Monseca Ayacán, vencedor de la muerte Novio de la patria rotinera Nicaragua entera te grita presente Cuando los afiches del tirano Sean insepultas, huellas de la escoria Cuando los traidores y cobardes Sean referencias de una vieja historia Las generaciones venideras De la Nicaragua libre y luminosa Van a recordarte eternamente Con tu carabina disparando aurora Comandante Carlos, Carlos Monseca Ayacán, vencedor de la muerte Novio de la patria rotinera Nicaragua entera te grita presente Comandante Carlos, Carlos Monseca Ayacán, vencedor de la muerte Nomeo de la patria rotinera Nicaragua entera te grita presente Cuando el sol salió Cuando el sol volvió Nos llegó Una luz de libertad No, yo no Yo ya no Nunca más la oscuridad Ahora sí libertad Igualdad Fraternidad Y otra y otra vez Triunfará Y ya la otra Sí, el 79 aniversario del natalicio Del padre de la revolución popular sandinista Cada vez que venimos a esta plaza Cada vez que estamos allí De pie junto a Carlos Que también está de pie entre nosotros Son un sinnúmero de emociones Las que nos movilizan el corazón No lo atraviesan, nos movilizan Escuchaba al comandante Recordar Junio y julio del 79 Cuánta emoción Cuánta emoción Cuánta mezcla Porque De verdad Que lo digo Lo digo a nuestro pueblo Uno no siente nostalgia Uno recuerda Ese tiempo Esos tiempos Y que siente La fuerza del espíritu nicaragüense Es fuerza Es inspiración La palabra inspiración Quiere decir En el espíritu Uno se siente En el espíritu De esos tiempos Uno se siente En el espíritu De cada uno De esos Jóvenes eternos Que estuvieron allí Como hoy están ahí Como hoy estamos todos aquí Siente la fuerza De aquel tiempo En este tiempo Construyendo el porvenir Porque estamos Construyendo el porvenir Carlos cumpliría hoy 79 años Carlos joven eterno Como Camilo Como Tomás Como lo recordamos Lo vivimos No lo recordamos Lo sentimos No lo recordamos Estamos aquí Con su ejemplo De vida Porque de verdad Cada uno De nuestros compañeros Y sobre todo Nuestros comandantes Tomás Carlos Nuestro comandante Padre General Augusto Sandino Fueron maestros Guías Y nos dejaron Este país Y la responsabilidad Y el compromiso De seguir Luchando Frontalmente Contra la pobreza Porque el gran desafío De este tiempo Con todas estas emociones Movilizándonos El corazón Es hacer Cada día Un poquito más Para avanzar Contra la pobreza Y yo sé que para una familia Que esté en su casa Viviendo Todavía en pobreza Como hay Centenares de miles De familias nicaragüenses Que todavía viven En pobreza Aunque un poquito mejor Ahora hay energía Ahora tenemos Modelo Un modelo de fe De familia De comunidad En el que nos respaldamos Solidariamente Ahora encontramos Más posibilidades Más respaldo Para trabajar En el campo En la ciudad Desde nuestros pequeños O medianos O grandes Emprendimientos Pero cada una De esas familias Sabe que No hemos Erradicado La pobreza Y deben saber Que tienen El compromiso Nuestro presidente Y el compromiso De todos nosotros De batallar Cada día En el espíritu De la revolución Popular Sandinista En el espíritu De nuestros comandantes En el espíritu De esa gesta Heroica Que enterró La dictadura Somosista Y que va a enterrar Porque ese espíritu Está aquí La pobreza De nuestra Nicaragua Bendita Linda Así es que De verdad De verdad Compañero Compañera Yo les digo Venir aquí Para uno Es un momento sagrado Siento cuando estamos aquí Que vivimos momentos sagrados Porque son momentos de encuentro Te encuentro Este espíritu Eterno Es la eternidad En nosotros Y en este plano de vida El deber La obligación De seguir haciendo patria Y patria para todos Muchas gracias Compañero Gracias 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 Gracias